¿Qué es la falta de voluntad de política para resolver los principales problemas que afectan a la nación? En todas las cosas, el futuro mediático que usted le ve a Haití y qué pasará con la nación. Está en curso, está en proceso de un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado no es un hecho puntual, es una secuencia de eventos y de acciones para desestabilizar. La falta de voluntad de política para resolver los principales problemas que afectan a la nación. En todas las cosas, el futuro mediático que usted le ve a Haití y qué pasará con la nación. Está en curso, está en proceso de un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado no es un hecho puntual, es una secuencia de eventos y de acciones para desestabilizar. La falta de voluntad de política para resolver los principales problemas que afectan a la nación. En todas las cosas, el futuro mediático que usted le ve a Haití y qué pasará con la nación. Está en curso, está en proceso de un golpe de Estado. La falta de voluntad de política para resolver los principales problemas que afectan a la nación. En todas las cosas, el futuro mediático que usted le ve a Haití y qué pasará con la nación. Está en curso, está en proceso de un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado no es un hecho puntual, es una secuencia de eventos y de acciones para desestabilizar. La falta de voluntad de política para resolver... Adelante. Buen días, estimados seguidores de su programa Contexto Social. Aquí, dando gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos brinda de estar, como siempre, trayendo las informaciones del lugar. Gracias al Señor por encontrarme al lado de nuestro Señor Director, Sensei Juan Samuel Batista. Y nuestro estimado hermano sociólogo, Braulio J. Hernández. También al máster que está con nosotros, ¿verdad? Y haciendo su labor excelente. Lamentamos que en el día de hoy no estará presente nuestro hermano Adri, pero estaré en contacto de seguro, tal vez más tarde. Entonces, en el día de hoy, pues, un tema, como siempre, importante para la sociedad. Y hoy estaremos hablando de lo que es la filosofía, ¿verdad? Sus orígenes, su significado etimológicamente. Aquellos grandes pensadores que han permeado la historia. Y, pues, creo que será de gran edificación y enriquecimiento del conocimiento para cada uno de nosotros y para cada uno de los que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Así que, adelante, hermano. Nada, señores. Como hablo de filosofía, mi pregunta para, obviamente, los maestros. ¿Me sale gorra hoy? ¿Por alguna razón usted la está usando? No, la guapa ahí, para que vea que uno está apoyando. No, 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 uno está apoyando la guapa porque el coso tiene la gorra, la gorra, pero me la voy a quitar. ¿Esa organización está apoyando el contexto social? Me la voy a quitar porque la guapa tiene mucho dinero. Ah, bueno. Bien, señores, muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias a nuestro querido profesor, también, y sociólogo Braulio J. Hernández. Por cierto, Braulio, muchas felicidades por el video. Quedó, 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 hicimos el video de la Semana Municipal de la Comunicación. No, pero está, está bien. Nada, profesor, muchísimas. Señores, miren, a mí el tema de la filosofía me encanta. Me gusta mucho. Yo no estudié filosofía porque en la carrera que yo estudié daba mucha filosofía. Entonces, ya uno, bueno, ya uno está aquí, pero la filosofía a mí realmente me encanta y me llena mucho. Y aprovecho para mandarle un saludo a Eri Marci, que ya, Eri Marci, una niña, no llega a los 21 años, a los 20 años, y me dice, a mí me encanta la filosofía y eso es como digno de uno como aplaudir. Así es. Y saber que uno inspira a eso realmente como que llena. Así que nada, estaremos hablando aquí del amor a la sabiduría. Así es. Dios, ¿cuál es mi nombre? Cualquiera de las cinco. Juan, bienvenidos, buenos días y bienvenidos a su programa Contexto Social. Como cada sábado, aquí estamos también de edificación, estamos hablando de historia, hablando de sociología, hablando de todos estos temas unidos en contexto. Como cada sábado, para su edificación, para su recibimiento, qué tipo de programa debe existir. Estamos transmitiendo desde Boca Chica, en la planta Ilustrados Radio Team Show. A través de las plataformas Facebook y también YouTube. No olviden suscribirse, activar la campana, comentar, daros like y seguimiento. Sus comentarios. Bueno, un segundo, creo que su micrófono está apagado. Ahora sí. Oh my God. Pero se escuchaba, ¿eh? Se escuchaba porque recogía. Por lo menos captó, bueno, sí. Pero sí, bueno, entonces, les decía, sus comentarios son de suma importancia, son de insumo para nosotros. Así que no dejes de comentar. Dicen por ahí que no hay preguntas tontas, sino un tonto que no pregunta. Tontos o tontas que no preguntan. Aunque, bueno, en este caso tal vez no sería una pregunta, pero también comentar. Comentarios. No hay comentario tonto, para adaptarlo, no hay comentario tonto, sino un tonto que no comente. Ah, sí. Eso es filosofal. Sí, no, pero decía por ahí, vamos a citarlo, Álvaro Alvelo, de que abrir el libro, de que el mataburro. De que yo lo abrí y morí una sola vez. Sí, de que nada más te mato una sola vez. No, porque es verdad, o sea, nadie, nadie nace sabiendo. Sí, correcto. Y todos vamos un día a, nos dirigimos hacia cualquier material de consulta. Y más que todo un programa interactivo, cualquier comentario, cualquier pregunta, incluso a nosotros mismos, nos reta y nos motiva a investigar. Así es. Porque no somos absolutos. No, claro. Y somos dueños del conocimiento y estamos abiertos al crecimiento, evidentemente. Así que en el público allá, nosotros quisiéramos que los que están ahí también comenten y opinen que es de suma importante. Bienvenidos a su programa Contexto Social. Y además, Braulio, de filosofía que estamos hablando, aquí no hay una verdad absoluta. Exactamente, exactamente. Permítame antes, profesor, antes de empezar, como siempre empezamos con la historia y todo eso, darle las gracias a nuestro quinto participante que está de aquel lado ahí, Wester Soto. Eh, Wester, ese mío, ese duro. Así que Wester, esperamos tu participación como siempre. Claro que sí. Wester le mando un saludo especial a Ute Braulio por el jingle. Wester se lo sabe, el jingle. Wester ese jingle ya. Él me lo dice. Lo conoce anatómicamente, Dios mío. Hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio. No, 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 yo, guau, es que te... En el tiempo. En esta universidad, no, no, me estaba matando, me estaba matando. Pero, pero vamos a darle, vamos a darle. Ayer estuve filmando en Barrio Azul y haciendo una cuanta cosita. Ahí tengo un montón de trabajo acumulado, pero... Se está picando. No, bueno, vámonos, pero vamos, ese jingle, cuando yo me siento con ese jingle, mira, vamos a romper porque va a ser un super jingle. Adelante. Adelante, profesor. Entonces, vamos al origen, profesor, de la filosofía. Sí. Bueno, vamos a ver, porque hablar de origen de la filosofía... Bueno, remontarse. Remontarse y también es como no tener de un solo lado. Hay que ver realmente cuáles son los orígenes de la filosofía. Porque yo estoy seguro que si nos preguntan a los tres, los tres vamos a dar un origen, una versión diferente de la filosofía. Pero eso es la filosofía, ¿no? Exacto. Adelante, profesor. Bien, chicos, fíjense, la filosofía la podemos encontrar en años, miles de años antes de Cristo. Se encuentran sus orígenes en la antigua Jonia y la antigua Grecia. Sí. Muchas veces nosotros cuando hablamos de filosofía, siempre, casi todo, no sé, a todos les pasa donde nos enfocamos es en Grecia, ¿verdad? En Grecia, porque se habla de esos grandes pensadores. La cuna de la filosofía. Pero la Jonia, que estuvo antes, Creta por igual, que fue antes de Grecia y también ya existían, Asia Menol también estaba ahí, que como hablo, vamos a mencionar algunos de esos filósofos, ¿verdad? Que se llamaron los presocráticos, porque salieron antes que Sócrates. Entonces tendríamos que hablar del padre de la filosofía, que tales de Miletos. Entonces hablaríamos de Anasimandro, Anasimene, Protágora, Parmenides, o sea, tendríamos que hablar de un sinnúmero de filósofos que el tiempo no bastaría. No es posible. Para excitar cada uno de ellos. Y la obra, el legado que han dejado a la humanidad y dicho sea de paso a la ciencia, toda la ciencia. O sea, por ejemplo, los orígenes de las ciencias sociales están allí en la filosofía. Pero no solo las ciencias sociales, sino toda la ciencia tiene, la filosofía tiene una incidencia en cada una de ellas. Entonces es de suma importancia. Sí, profesor, dicen que la filosofía es la madre de las ramas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es así. Pero fíjense algo, a la vez de ser madre también se convierte en hija. ¿Por qué se convierte en hija? Es madre porque de ella proceden esos conocimientos. Hablar de filosofía es hacerse la cuestionante. La filosofía está arraigada en lo que es razonamiento. Es el uso de la razón. Por ejemplo, el filósofo se hacía a sí mismo la pregunta, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo hemos sido formados? ¿Quién nos creó? Entonces esa interrogante se la formula el filósofo. Entonces desde ahí, desde ese punto. Sí, que fueron preguntas contestadas, profesor, dependiendo de la época, con una respuesta muy diferente. Exacto. Sin embargo, nunca dejaron de ser filosofía, ¿no? Sí, claro. Por eso es que no nos podemos remontar en un origen específico de la filosofía. Porque desde el nacimiento, desde que el ser humano está aquí en la tierra, en el universo, como vamos a llamarlo así, está filosofando. Sí, claro. Sí, desde siempre. Sí, es así. Y el profe está enfocado ahí en Grecia. Grecia, Jonia. Sí, Jonia. Sí. Pero yo creo que los asiáticos son más antiguos todavía filosofando. Sí, sí, sí. Por eso le cito en la Jonia y Asia Menor, porque cuando hablamos, hay ciudades como Tales, como Mileto, y otras ciudades, Éfeso, que también que hubiera un filósofo ahí, Anasimandra, Anasiménez era de Éfeso. Entonces, no estamos hablando de Europa, estamos hablando de Asia. Sí. Y si se remonta, si usted va a remontarse a lo que es la antigua China, ahí vamos a ver a un Confucio, a un Lausé, el taoísmo, taoísmo, y otras ideologías creadas, ¿verdad?, con intenciones filosóficas que al paso del tiempo también fueron mezclándose con los religiosos, porque de una u otra forma, aún se quiera separar, la filosofía también conlleva una ideología religiosa, para algunos otros no, porque hay filósofos que descartaron con la existencia de Dios, pero otros sí creen en la existencia de Dios. Entonces, de ahí surgen las escuelas, las dos más importantes, o las que más decoyaron, que es la teoría evolucionista y la teoría creacionista. Tienen sus herígenes ya también. Sí. Aristóteles, bueno, hablando de filosofía, Aristóteles decía que la filosofía era como el ser humano. Tú no podías separar el ser humano de la filosofía. Él la decía por su maestro, Platón, y por su abuelo maestro, Sócrates, por decirlo así, separaban, pero él era como más humanista. Así es. Entonces, él es conocido como el padre del humanismo, así en cuanto a la filosofía, por la razón que usted dice, por el asunto de la existencia de Dios, la existencia de Dios. Él decía que todo lo que es ser humano, todo lo que tenga que ver con el ser humano va enlazado con la filosofía. De hecho, desde la fundación, ¿verdad?, del mismo hombre, la fundación del mundo, el hombre se ha preguntado cómo nosotros existimos, quiénes somos, que es el ser, el saber. Entonces, eso era, o eso es filosofar, filosofía. Ciertamente. Lo que sí le da un carácter, que eso sí hay que dársela, son los griegos, que a que sientan base. Pero como decía usted, eso está muchísimo. No, claro, se remonta. Y yo quiero traer la pregunta para poner el tema en contexto, inmediatamente. Anteriormente, estos grandes filósofos y pensadores, que el profesor magistralmente acaba de citar, ocupaban un sitial importante en la sociedad. Eran grandes maestros prácticamente venerados. Eran las consultas humanas. Completamente. Hay que consultar. Y yo quiero saber, porque hoy, hoy, en la actualidad, la Organización para la Educación, Ciencia y Cultura, que es la UNESCO, a partir del 2002, ellos comenzaron a celebrar el Día Mundial de la Filosofía, el 18 de noviembre, hace dos días. Entonces, sin embargo, pero fíjese que esto, uno que está en la sociología y en la historia y eso, estos son días que uno lo tiene más o menos pendiente. Sí. Pero a cualquier persona que no esté en estos meneteres, le pasa por nada. Sí, desapercibido. O sea, pasa desapercibido. Así es. Entonces, sí. Entonces, eso es un indicador de que hoy, hoy, lamentablemente, y lo voy a decir, por eso decía, que anteriormente los grandes maestros ocupaban ese sitial, eran de consulta, eran venerados en la sociedad, los grandes pensadores, los grandes filósofos, pero hoy, 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 en la actualidad, lamentablemente, aunque hay filósofos muy buenos en todo el mundo, pero hoy no se está haciendo filosofía. ¿Por qué? ¿Por qué hoy, por qué yo digo que hoy no se está filosofando? Porque la filosofía es cuestionar, es repensar la realidad, cuestionar las verdades o lo que está dado por hecho. Los griegos tenían para entender o para ilustrar, más o menos, sus grandes exponentes y sus cronistas, sus cuentistas, que existían los mitos, por ejemplo. Ustedes tienen ahí la Ilíada, escrita por Homero, ¿verdad? Esos son mitos. La epopeya. Y todas estas epopeyas, eran mitos para, digamos, necesariamente, Homero no creía en estas cosas. O sea, no creía en los dioses, por decirlo así. Sin embargo, esa necesidad y esa hambre de querer saber el origen de las cosas, de por qué hay huracanes, de por qué hay viento, de por qué el trueno, de por qué el azar, surgieron los mitos. La mitología griega abarca una serie de fenómenos naturales, culturales y sociales que tienen explicación solamente en un mito. Pero luego, para pasar brevemente contigo, la filosofía, que es un conjunto de reflexiones lógicas, de conceptos abstractos que tratan de explicar la naturaleza de la vida y de la realidad, entonces comienza a replantearse estas cosas para alejar esa explicación mágico-religiosa, para sacarla. Y fíjense, los avances, por ejemplo, las leyes, el sistema de gobierno, todo proviene de la filosofía y del pensamiento. Pero hoy, fíjense que los filósofos, la filosofía, está siendo relegada. Se le está dando, como dicen por ahí, de lado. Y hoy, yo quisiera que ustedes me contesten. ¿Por qué la filosofía ha sido relegada a un tercer, cuarto, quinto, no sé qué plano, de importancia? Mira, tú mencionaste, ahorita tú mencionaste a Homero, y Homero hace como la par con Hesiodo. Hesiodo es el creador realmente de los dioses, de esos mitos dioses. Y lo traigo a colación para poder contestar tu pregunta. En los tiempos antiguos, como decíamos, ya todo era basado en la filosofía. Todo. De hecho, la gente se preguntaba, ¿por qué el sol es así? Bueno, entonces, vamos al parque, vamos a filosofar, y de ahí venimos entonces con una respuesta ¿por qué el sol es así? Así es. ¿Por qué la luna la vemos solamente en la noche? Bueno, vamos, nos reunimos, filosofamos, y eso se convertía en una verdad. Fue eso cierto o no, era una verdad. En cuanto a la mitología, todas, todas las enseñanzas, todas las naciones tienen su mitología. Bueno, exceptando de este lado, estamos hablando ya de aquel lado. Entonces, sí, cuando hablamos de la mitología griega, aunque sean mitos, hay personas en su momento volvieron así como tal, y por eso cobró sentido la filosofía, cobró sentido la mitología, porque tenía una explicación. Muchas no cuadraban, porque se rompían en un hilo, y otras no. En el día de hoy, ¿por qué nosotros hemos relegado un poquito a filosofía? Porque ha entrado la parte de la ciencia. Pero la filosofía es una ciencia. Ahí vamos, ahí vamos. Pero entonces, cuando tú vas a la ciencia práctica, ya por ejemplo, ahora tienen forma de demostrarte por qué nosotros hablamos a través de una onda gercianas, y salen. O sea, hay una práctica para eso. Antes, si esto tuviera antes, un filósofo te va a decir, bueno, hablamos, porque cada vez que la luna da la vuelta, el sol, y si va a quedar así. ¿Te entiendes? Entonces, ya los tiempos han cambiado. Claro, está también la parte triste, que yo sé que es la parte que vas a escuchar ahora, es la parte de que ya el saber no lo hemos hecho tan importante en nuestra vida. Ejemplo, un programa como este. O sea, este es un programa que le va a parecer aburrido a mucha gente. Así es. Porque es un programa que lo que estamos haciendo ahora es tratando de filosofar. La gente quiere saber lo que está pasando día a día. Sí, la comidilla, la comidilla, sí. Parándula, el día a día. Si el estadio se llenó con Romeo. Sí, sí. Entonces, eso ha ido relegando y se ha ido hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Sin embargo, cuando alguien, por ejemplo, se pone a estudiar filosofía, ¿no sale de ahí? No, porque es que es bello, mira. ¿No sale de ahí, señores? Mira, en el campo, en el vasto campo del saber, tenemos los datos. Los datos no es más que esa masa. Informaciones. No, vamos a ir de datos. Datos cuantitativos, cualitativos. Bien. Luego está la información, que la información ya ha procesado previamente los datos. Claro. Luego está el conocimiento, que incluso lleva cerca de la información, al conocimiento, la planificación e incluso la misma aplicación. Sí. Pero el último estadio del conocimiento es la sabiduría. Sí. Ese es el último estadio, que precisamente, cuando decimos filosofía, estamos hablando... Al amor a la sabiduría. Al amor a la sabiduría. Sí. Que es el último estadio. O sea, la sabiduría, la escalera. Mira, yo tengo los datos y el conocimiento de la escalera, pero la sabiduría te dice dónde colocarla, para que tú no te vayas a caer y matarte. La sabiduría es la que te indica y a través la cual tú vas a hacer eficientemente algo. Eficientemente vas a hacer uso del conocimiento, de la información, de los datos. Entonces, hoy en día, ¿por qué se relega la filosofía? ¿Por qué no se piensa? ¿Por qué no se busca la verdad? La filosofía, dice Samuel, que el conocimiento práctico. La filosofía se va, obviamente, un poquito más allá. Es que le busca el sentido. El sentido de las cosas. El sentido de las cosas. Pero hay... Usted no me ha dado la oportunidad de responder, pero... Bueno, ahora. Sí, pues no, vaya, vaya. Bueno, fíjese, yo comparto con lo que dice Samuel. Mire, hermano Braulio, hay una situación. Y es que la filosofía no es vista como ciencia en sí. Es un arte. Y hay que diferenciar lo que es el arte y lo que es la ciencia. ¿Por qué dije al principio que la filosofía se convierte en hija de las demás ciencias sociales? Tanto las ciencias sociales como las demás ciencias. Por la sencilla razón. Las raíces de cada una de esas ciencias están ahí. Porque el científico primero tiene que filosofar. Tiene que empezar a hacerse los cuestionamientos. Pero luego... Ahí se convierte en la madre, ¿eh? Entonces, tiene que llevar esos conocimientos a qué? Al método experimentar. Al método inductivo, deductivo. Entonces, la filosofía no utiliza esos métodos. Quien lo utiliza es la ciencia. Entonces, la filosofía termina enriqueciéndose ya de esa ciencia elaborada. De ese conocimiento elaborado que se llama ciencia. Un conjunto. ¿Qué es la ciencia? Un conjunto de conocimiento. Entonces, para diferenciar de lo que es la filosofía y la ciencia, estriba ahí. Por ello, hoy en día la gente ha perdido ese interés en la filosofía porque se va directamente a los científicos. Recuerde que se utiliza... La ciencia tiene, por norma, utilizar los métodos que le mencioné, es el método científico. O el método científico, obvio. Método científico. ¿Qué es el método? Es el camino a seguir. La filosofía no tiene un camino a seguir. No tiene ese método. No utiliza una metodología. Entonces, ahí es que triva la diferencia en lo que es ciencia y lo que es arte. Se ve como arte. ¿Por qué arte? Porque es el arte de pensar. El arte de racionar. Usted entonces, profesor, escuchando su brillante respuesta, y la pregunta va para ambos. ¿Ustedes creen entonces que la filosofía ha quedado en un pasado? No creo de que haya quedado en un pasado, sino que propiamente como la vemos, o verla a través del tiempo de estos grandes filósofos, no la podemos ver desde ese punto de vista. Pero tiene su incidencia. No desaparece porque mantiene la incidencia. Aún no se ande filosofando como aquello tiempo, como usted dijo antes, brillantemente dice, bueno, yo voy y veo el sol, y voy a decir por qué los rayos del sol queman, estar en el hemisferio, estar más que en el hemisferio este. O la luna, por qué pasa ese ciclo, ¿verdad? De cambio de luna nueva, cuarto creciente, cuarto menguante, luna llena. Y yo voy a traer, nosotros como filósofos, vamos a dar una explicación a esos fenómenos. ¿Qué vamos a tratar de dar? Dar la explicación del por qué ocurren, por qué se dan esos casos. Pero cuando vamos entonces a la ciencia, ya lo que es el método científico, la observación, la experimentación, usando método inductivo, deductivo, entonces ahí la filosofía como tal mengua, ya deja de verse de cómo se podía ver. No, porque esa parte, profesor, científica, la observación, la hipótesis, la teoría y la ley, esos son unos procesos ordenados del método científico, evidentemente, que a todos se nos enseña en la universidad. Esa parte práctica, eso es la parte como vamos a decir fría, aburrida. La filosofía le busca el sentido, el sentido porque la filosofía es lo abstracto, es esa parte abstracta que incluso la misma filosofía te dice a ti, te busca una razón de vivir, porque la filosofía es una razón de ser, estar, sentir y pensar. Por eso en los... Es lo que hablamos, pero entonces cuando se va hecho comprobable, no tiene un asidero así exacto para poder decir es un conocimiento acabado. No, 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 es que usted la está ubicando, usted dice que los pasos ordenados del método científico, pero es que la filosofía no encaja ahí, o sea, no va como un paso, porque la filosofía en este caso es una ciencia holística y lo abarca todo. Y lo abarca, y lo abarca. Es lo que yo digo. Yo creo que en cierto sentido, no en todos, en cierto sentido, los métodos científicos se convierten como en la parte práctica de la filosofía. En la parte práctica, exacto. De la filosofía, obviamente siempre y cuando concuerden. No, o sea, la metodología para la comprobación, para la comprobación de una verdad, porque, o sea, de una verdad tangible, de algo práctico, pero la filosofía es abstracta. No, claro, claro, abstracta. Hay algo que hay que tener claro. En cuanto a su definición, fíjense, nosotros tenemos, por ejemplo, cuatro tipos de conocimiento que son los que más se utilizan, utilizados. Está el método, el conocimiento vulgar o empírico, que ese es el conocimiento subvencionario. Sí, cualquiera, no tiene cualquiera. Está el conocimiento filosófico, para que se pueda entender de esta forma. Conocimiento filosófico. Conocimiento teológico, que es relativo a Dios, y el conocimiento científico. Están los cuatro más importantes. Entonces, cuando hablamos de ciencia, hablamos que es un conjunto de conocimientos ordenados. Lo que pasa es que, profesor, lo que pasa es que, fíjense, la filosofía es madre de la ciencia, porque de ella procede la ciencia. Depende, ahí va, ahí va. Fíjense que de los cuatro que usted menciona, en los cuatro hay que filosofar. Claro. O sea, sí, para usted tener un conocimiento teológico, tiene que filosofar, y mucho. Para tener la parte científica, para llegar al resultado científico, tiene que empezar filosofando. Seguro. Entonces, porque de hecho, esa es la base de la filosofía, porque es el amor al conocimiento. Al conocimiento, sí. O sea, el amor a la sabiduría, perdón. A la sabiduría. El amor a la sabiduría. Entonces, por eso es que la filosofía se convierte, justamente, como usted dice ahora, profesor, en la madre de todo. Porque para yo teorizar, teológicamente, filológicamente, científicamente, o sea, sociológicamente, tengo que filosofar. Y eso, y por eso es tan importante la filosofía. Y yo creo que el mundo, lo que conocemos del mundo, se construyó también en base a la filosofía, dependiendo ya en los cuatro puntos que usted lo vea visto. En cuanto a la pregunta que usted hizo ahorita, que si la filosofía va a desaparecer, yo diría que no. Es imposible que la filosofía desaparezca. Sin embargo, en la pregunta que yo hacía ahorita sobre la filosofía, que se le hacía a usted de por qué ha sido relegada a un plano más bajo de importancia, yo creo que la gente, la humanidad, la civilización, a este punto, a este estado donde estamos, que hemos alcanzado de conocimiento, de avance, la sociedad se ha conformado, se ha conformado con lo que tiene. Es por esta razón que ustedes ven que lo innovador, lo nuevo, generalmente, tiene tan poco apoyo, incluso recibe burlas, ataques y críticas. Cuando usted trata de cambiar algo que ya existe, venimos, por ejemplo, desde la rueda, hasta hoy tener los aviones, los barcos, etcétera, etcétera. ¿A esa ciencia práctica? Sí, 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 claro, claro. Porque ese resultado... Sí, pero detrás de todo eso hay una filosofía. Hay una gente filosofía, eso es correcto. Claro, yo recuerdo cuando estábamos corriendo ahí con los retocorredores, hubo una madre que ella fue a correr y llevó a su hijo. El hijo no quería levantarse porque era temprano y le preguntó a la mamá, ¿para qué? O sea, ¿para qué tú corres, mami? El niño es el filósofo más grande. Sí, claro, sí, porque el que más asombra, el que más pregunta, porque eso es la filosofía, preguntarse, asombrarse. Y el niño pregunta, fíjese ahí, la parte filosófica de ese niño, un niño como de siete años, mami, ¿para qué? Sí, o sea, ¿por qué, para qué? Y a un le dé respeto, sigue preguntando. Sin embargo, no, claro, sin embargo, detrás de que una persona se levante a las seis de la mañana a correr, eso tiene una razón filosófica, pero también tiene una razón práctica. Tú corres por la salud, tú corres para estar bien. Claro, porque la ciencia te demostró eso. Así es. Exactamente. No solamente se quedó en filosofía. Exactamente. Ahí está el detalle. ¿Dónde vas? ¿Cómo vas con que entrenar? Entonces, luego, luego, por ejemplo, ustedes conocen una salsa por ahí de... El profesor no creo, porque el profesor sabe. Sí, el profesor la conoce. Es una salsa de Víctor Enrique. No me tiene al cuello. No, el profesor la sabe. Es una salsa que dice, dile no a las drogas. Sí, claro. Yo le escuché eso, eso lo que dice. Ahora yo no sé, usted me habla de 15 años para que no conozco, pero de ahí para atrás. Enrique, ¿sabe lo que dicen sobre el SIDA? Que de algo hay que morirse en esa vida. Eso es un planteamiento filosófico. Claro. Ay, de algo hay que morirse en la vida. No, es que, Braulio, es que... Eso es filosofía. Sí, es como dijimos ahorita, o sea, alrededor de todo es filosofía. Exactamente. Por ejemplo, Luis Enrique, ¿verdad? Ustedes conocen. Luis Enrique, yo no sé mañana. O sea, no me pregunte si te voy a querer hoy porque yo no soy infinito. Sí. O sea, yo no sé mañana si te voy a querer. Puede ser que yo me muera y si yo muero yo no me dejo de quererte. Sí, porque el escenario, sí, perdóname que te interrumpa, porque el escenario que se plantea en esa canción es que ellos van a tener un encuentro carnal en ese momento, pero las mujeres, pues, o sea, como son las mujeres, ellas comienzan a vaca, pero hoy y mañana y no sube la parte sentimental porque el hombre es más, eh... Más práctico, ¿no? Ajá, más práctico a los que vinimos. Sí. Sí. Entonces, pero la mujer ya está pensando y mañana... Pero entonces, lo que yo, lo que me quiero acotar es es que él responde filosóficamente. Claro. O sea, responde con una filosofía que tiene sentido. Sí. Adelante, profe. Sí. Bien, gracias. Me comento, llamada. Aquí tenemos a nuestro hermano Darío Marte, que es un seguidor fiel de su programa Contexto Social. Gracias, hermano, por estar en sintonía. Dios te bendiga. Tenemos ahí al hermano Rafael Natera también. Gracias por estar en sintonía. Dios te bendiga. Tenemos ahí a mi hermano José Leonardo Franco desde España. Dios te bendiga, hermano. Un fuerte abrazo a ti y a la familia. Gracias por estar en sintonía en este programa Contexto Social. ahí tenemos también a mi prima, la doctora Margarita Álvarez. Tiene un programa de salud muy bueno. Muy bien. Ella vive en Estados Unidos. Un abrazo, familia, a usted y a lo suyo también. También tenemos ahí a mi hermana Marisa Durán. Hey, gracias por estar en sintonía. Esa es buena, es buena. La jefa. Se la jefa. Hace mucho que no nos vemos, pero usted sabe ese cariño. Se la jefa. Pero usted está frío, porque Marisa lo sigue usted personal en la plataforma. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Eh? Que vea. ¿Qué cosa? Sí. Entonces, volviendo, fíjate que la filosofía te lleva de lo abstracto, lo trascendental, pero te lleva a lo práctico. A lo pragmático. Tiene una razón práctica al final del día. Entonces, la manera de interpretar una acción es a través de un postulado filosófico, precisamente. Entonces, esa canción, yo no sé mañana, aunque en ese escenario el hombre lo que quiere es disfrutar el momento, como sin mucho compromiso también. Así es. Si a ver uno a mí le dice, óyeme, yo no sé mañana, aunque evidentemente tiene razón. Nadie sabe de mañana, porque eso no está en el poder de nadie. el mañana lo que será, aunque nosotros evidentemente vivimos haciendo planes. Entonces, sí. Entonces, filosofar, una razón de ser, estar, sentir y pensar. Sí. Ajá. Sí. No, yo le iba a decir, lo que pasa es que el deseo de saber y de razonar las cosas, eso es tan antiguo como el hombre. O sea, siempre nosotros hemos querido, y de hecho lo hacemos de ahora, y cada vez que hacemos eso nosotros estamos filosofando. Seguro, seguro. Yo quiero saber por qué pasa eso, el deseo de saber. Ahora, a la pregunta que usted hizo al principio, ¿por qué se está dejando? ¿Cuándo se deja eso? Cuando dejamos de buscar la sabiduría. Y hay algo importante, cuando hablamos de filosofía la vamos a encontrar en todos. En todos. Es como la política. Vamos a encontrar, si usted va, por ejemplo, a una institución pública o privada, usted va a encontrar un cuadro ahí que dice lo que está y la filosofía de esa empresa. La educación, de hecho, tiene su filosofía. Seguro. La filosofía de la educación dominicana está plasmada donde? En la ley general de educación, la 66 y 97. Una de las ramas más bonitas es la filosofía de la política. Oh, bellísima. Cuando tú estudias por qué nace el término política. Está la filosofía de la sociología. Claro, la filosofía de la sociología y está la ética también, que es una rama de la filosofía creada por los griegos, que la filosofía es la que estudia la razón de las cosas y la buena costumbre y la buena conducta. Entonces, fíjense cómo la filosofía nos lleva, o vamos a decir, sabiduría. Sabiduría, que lo acaba de esa mujer. De la sabiduría, yo creo, claro, sí, yo creo que a través de la sabiduría es que nosotros vamos a encontrar esa eficiencia para el buen vivir y para aprovechar óptimamente los recursos, los recursos de lo que disponemos. El tiempo, que es nuestro activo más valioso, dijo un pensador por ahí que ya quisiera el oro ser tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que hay. Saber bien, utilizar el tiempo, eso es sabio, o sea, mira, no es sabio, sabio, Salomón, cuando se, ah, mira, una solución salomónica, una solución, se alude ahí a una solución sabia. Hay sabiduría y filosofía en el pueblo hebreo. con el sabio Salomón. Sí, sí, pero precisa, hay que volverle, digo, es que el, bueno, cuando hablamos ya de la parte teológica, ese pueblo hebreo es como nosotros lo que llamamos hoy, cuando tú almas la computadora de diferentes piezas, o sea, se me olvida. Hay un sincretismo. Exacto, porque el pueblo hebreo aprendió aquí, aprendió aquí, aprendió aquí y construyó su mundo filosófico. Así es. Nosotros lo vemos hoy como el mundo teológico porque ya estamos más avanzados, pero es un mundo filosófico y que contiene también mitologías. Claro. Por eso le decía que todos los pueblos conllevan sus mitologías y como nosotros tenemos mitología griega, pues entonces tenemos mitología hebraica, o sea, porque es parte intrínsecamente de la misma filosofía. Entonces, todos los pueblos, todos los pueblos tenían ya sus grandes filósofos, que es la parte que nosotros vamos a pasar ahora de los nombres filosóficos. Nosotros, evidentemente, cuando hablamos de los post-socráticos, ¿verdad? Empezando desde Sócrates, que por alguna razón Grecia se le llama la cuna de la filosofía, pero como dijimos, viene desde la misma fundación del hombre, está la filosofía, pero tenemos a un Sócrates que poca gente entiende, lo sabe, que Sócrates no dejó nada escrito. No, eran sus seguidores. Tenemos a Sócrates idealizado en Platón, Platón es que idealiza a Sócrates. El de la espalda ancha, que el nombre de Platón significa eso, el de la espalda. Hay un libro muy bueno que se llama Las conversaciones de Sócrates y Platón. Y Platón. Muy bueno. Entonces, el de la república. De hecho, muchos filósofos, no voy a decir filósofos, muchos historiadores, dicen que Sócrates fue como una, Sócrates fue idealizado, o sea, Platón idealizó a Sócrates. Yo creo que sí, yo creo que es cierto. Porque que Sócrates fue como una, pero, lo que pasa es que también Platón hace así y se desvincula un poco de las ideas de Sócrates. Platón es el filósofo como idealista, el filósofo del más allá, el filósofo que yo sé que hay alguien más allá, el filósofo el trascendental. A cierto punto, el discípulo superando al maestro hasta cierto punto. Ese Platón, sí, y pasó, y pasó luego entonces con Aristóteles que superó a Platón con ese humanista. Alejandro no lo superó que estaba hablando de eso con un maestro. Es que, porque Alejandro se fue al arte de la guerra y no a lo que era la filosofía porque fue discípulo de Aristóteles. Recuerden la frase de Isaac Newton que él dice que si yo he llegado a ver más allá que mis predecesores es porque yo me subía a hombros de gigantes. Lo que pasa, profesor, perdóname, Braulio, por hacer un paréntesis ahí, lo que pasa es que Aristóteles fue maestro de Alejandro pero como forzado porque Aristóteles lo agarraron prácticamente el brazo. Mira, yo creo que tú este muchacho me lo ponga en cintura, o sea, que le enseñe porque Alejandro tenía ya su vena de guerra. Señores, lo que pasa es que dialécticamente tiene que ser así, el alumno tiene que superar al maestro porque es la misma evolución. Es lo que se supone aunque yo creo que sí Sócrates lo idealizó a Platón. Sí, sí, porque, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Sócrates? explíqueme esa parte que para usted Sócrates no existió sino que fue una idea que le hagan? No, 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 que lo, no existió. pero explíqueme, claro, porque hay que explicar eso con la persona viendo y se puede marcar. No, 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 por ejemplo, idealizar no es más que hacerse una idea de alguien más de lo que es. Está bien, pero alguien puede tener la parte de que, bueno, fue una idea que él creó, o sea, creó un personaje. No, no lo idealizó. No lo creó, no lo creó, pero sí creo, creo firmemente que le puso un poquito más. Le puso más, sí. Le puso más para afianzar esa idea práctica porque Sócrates, bueno, según las ideas de Sócrates era muy práctico. de paso, ustedes han leído y vieron todos los enemigos que se ganó y lo aborrecían, muchos decían por envidia y bueno, no sé. Yo diría envidia más que todo y porque era diferente, evidentemente. No, y además, recuerden señores que esos maestros, su logro eran los discípulos, eran la gente que tienen ahí, entonces, las envidias y las diferencias eran más por eso. Entonces, miren, yo creo, señores, volviendo a la filosofía y por qué en 2002 la UNESCO comenzó a celebrarse cada... 18. No, no, primero, la tercera semana de noviembre. Luego, se instauró en 2005 que fueran los 18. Ahora bien, y eso es para estimular, aunque no, eso no se promueve mucho, pero, es para estimular el pensamiento en el mundo, el pensamiento filosófico. Tenemos que volver a la filosofía. Los grandes hombres se han inmortalizado, ha sido a través de grandes frases. Bueno, Joaquín Balaguer, yo no sé, no recuerdo alguna frase propia de él. Yo creo que usted siente, usted como que mira mucho al bellazgo. No, no lo menciono. No, no lo menciono mucho. No, porque es un referente histórico. A mí me pasa al contrario de Braulio. Por ejemplo, mientras más yo leo a Balaguer, me siento... Con Juan Bosch, usted se identifica. No, le voy a explicar el por qué. Como que mientras yo más leo a Balaguer, como que me voy incomodando, realmente. Obviamente. tenía sus sapiencias muy sedentos. Y voy como sintiendo esto. porque Balaguer... Con Juan Bosch, obviamente, como usted dice, me pasa lo contrario. Pero lo que pasa es que Balaguer usaba frases de autores. No, 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 frases célebres. Ninguna eran de él. No eran de él, exacto. De autores... Adelante, Viní. Saludos, sí. Ninguna, ninguna eran de él. No, no eran de él. Eran frases, eran frases de otros autores, de otros autores que él usaba. Entonces, los grandes hombres, por ejemplo, vamos a poner Benito Juárez.